La población de Cherán es un ejemplo único para todo México. Sus habitantes, cansados de ser extorsionados y amenazados por criminales, desafiaron al gobierno federal y se declararon independientes. Nuestro corresponsal, Rubén Olague, viajó a la zona del conflicto para investigar por qué cientos de hombres y mujeres están dispuestos a morir antes de perder sus bosques. Para los nuevos protectores de los bosques de Cherán, lo más indignante es la arrogancia y el descaro de los ladrones. Por nuestras calles pasaban alrededor de 250 a 300 carros diariamente y ellos cuando alguien intentaba hacer algo solamente mostraban desde la cabina las armas. A nosotros nos llenó de coraje, de impotencia. Trinidad Ramírez se refiere a los llamados talamontes, quienes llegaron a invadir el territorio sagrado de los purépechas. Esta comunidad indígena, resguardada entre bosques y montañas en el estado de Michoacán, lleva años tolerando la incursión del crimen organizado a sus tierras ancestrales. No solamente se llevaban los bosques, sino que fueron arrasando con todo. Se llevaron trojes, se llevaron ganado, se llevaron todo lo de valor que se encontraban en el camino. Y día a día pues iba haciendo más difícil la situación. Lo difícil se convirtió en intolerable. Un día secuestraron a miembros de las autoridades comunales. Y aún así pues todavía nuestra población pues no reaccionaba, ¿no? Pero tuvieron que ser las mujeres, ¿no? Las que hicieran algo. Josefina Estrada fue una de esas mujeres que decidió que había que afrontar a los criminales. Pues no teníamos quién nos hubiera cuidando. Porque el gobernador tampoco hizo nada por nosotros, nada, completamente nada. Al contrario, nos juzgó de pues indios. El 15 de abril de 2011, Cherán le declaró la guerra a los talamontes. A las 4 de la mañana empezaron a tocar puertas, ¿no? Para organizarse una parte que se llama el Calvario. Allá está una capillita y pues ahí empezaron a reunirse. Más al ratito pues empezaron a repicar las campanas. Pero pues no era para misa, ¿no? Sino el acuerdo que ellos tenían para reunirse. Lo que siguió pasó a la historia como el arresto de los talamontes. Un primer golpe a lo que ha sido descrito en México como la ecomafia. Organizaciones criminales que en algunos casos se han apoderado hasta del agua de comunidades enteras. Entraron los sicarios a tratar de rescatar a los talamontes. Pero desafortunadamente fueron guiados por la propia policía municipal. Porque como los sicarios no sabían dónde estaba el Calvario, pues los policías fueron guiándolos, ¿no? Fusiles contra piedras y palos. Y muchas mujeres. Una de ellas fue Jessica Victoria Ramos, quien todavía culpa a los hombres por lo ocurrido. Pues los hombres todos pues no tuvieron suficiente valor para enfrentar porque ya era demasiada cosa lo que estaba ocurriendo. Ya de hecho se burlaban de nosotras las mujeres. Decían que acabando con los árboles iban a empezar a levantarnos a las mujeres. Entonces las mujeres nos unimos muchas y les paramos el alto. El enfrentamiento entre supuestos talamontes y comuneros de Cherán dejó un saldo de ocho muertos y cinco heridos. Otros desaparecieron. Desde entonces la comunidad tomó las riendas de su futuro. Empezando por declararse una región independiente, lo que hicieron con la ayuda del abogado Orlando Andrade. Los indígenas no hay que olvidar, vienen arrastrando una historia de discriminación por parte de los gobiernos y también de la sociedad mexicana. Que los han mantenido precisamente en condiciones a veces de extrema pobreza o de marginación. Esto no es una excepción en Michoacán. Él encontró un convenio internacional que permite a las poblaciones indígenas autogobernarse. En Cherán la gente tuvo que parar su vida para defender el pueblo. Sobre todo en los primeros meses del movimiento. Yo creo que lo que nos habla es de lo que está ocurriendo con el Estado mexicano. En la cual al último las poblaciones, la gente se siente desamparada. Ahora la zona de Cherán es territorio purépecha. Para entrar a la comunidad hay que pasar por un retén de revisión de la brigada. Y son ellos quienes se encargan de patrullar los bosques. Aunque reconocen que la guerra apenas está empezando y su armada es pequeña. Avanzamos hacia la región que los indígenas consideran se sigue destruyendo. En un pequeño valle del bosque, cientos de cabezas de ganado están abandonadas. Los purépechas, propietarios de los animales, no regresaron por ellos debido a una consigna. Si regresan, se mueren. El desastre en el bosque es incuestionable. Cordilleras enteras están semivacías. El área está demasiado callada. El último informe que recibió la brigada es que los talamontes traen un resguardo que viaja a bordo de 20 camionetas PICAT repletas de hombres encapuchados. En estas montañas, hombres armados y purépechas mantienen alta una tensión por la que se podría arrojar más sangre sobre un terreno que los indígenas consideran sagrado. Este joven canta en purépecha una melodía, denominada espirecuas, que escribió su abuelo. La melodía no habla de la paz, sino del amor. Un amor que los purépechas le tienen a su lengua, a sus mujeres y a su cultura. En la defensa de los mismos, nada se pensar que, después de las victorias logradas, abandonarán el campo de batalla. ¿Ustedes consideran que eso debe ser ejemplo para México? Mire, eso a nosotros nos ha llevado a cie. Nosotros no queremos decir que somos el ejemplo. Simple y sencillamente, nosotros nos organizamos para la defensa de nuestro territorio, de nuestros bosques y de nuestras vidas. La verdad es que la tensión entre purépechas y los talamontes en Cherán continúa por ahora. Las brigadas realizan la vigilancia de los bosques durante las horas de la madrugada, horas que se cree son aprovechadas también para continuar con la tala de sus árboles. Al regresar, con espíritu de campeón por sus grandes logros, Arnulfo Castoneda se enorgullece de sí mismo. Yo lo que le pediría a Diosito es que me mandara igual.